¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? ¿Cuál patilla quieres? 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 defraudar al Estado utilizando la misma ley y lo van a hacer lo van a hacer, o sea que leí el proyecto y me llama mucha cuestionante que vamos a debatir, pero también vi las posiciones de Sigmund y de otros juristas y especialistas en esa materia y también me hace mucho sentido el proyecto de la edificio de comisiones públicos establece una serie de regulaciones especiales como un régimen especial para poder escapar o no maniatarse a la burocracia institucional o tradicional que establece los procesos legislativos de aprobación congresual para deuda pública los procesos de comprensitación, los procesos de contratación, todo eso entonces básicamente se establecen ciertos parámetros que estos fideicomisos públicos podrían tener en el que no estarían que estar vinculados o subordinados a las leyes regulares que rigen estos procesos como la ley de compra como la ley de función pública como la ley de deuda pública todo eso y que es lo que se establece bueno de que los fideicomisos públicos podrán tener una autonomía regulatoria en la cual no tendrán que pasar por el sedazo de la ley de compra y contrataciones lo cual bien señalado por Juan Ariel viola la propia ley y además de eso hubiera una sentencia del tribunal constitucional que establecía que obligatoriamente deben estar todos los procesos llevados que manejen fondos públicos amparados o transparentados bajo la ley de compra y contrataciones habría que ver cómo se va a compensar eso o a convalidar eso para que no haya un choque de interés porque la primera ley y el tribunal constitucional pueden entonces declarar la institucional en unas varias partes y para evitar eso es bueno entonces hacer la tarea previa pero lo que me preocupa a mí de esto es de que de ambos lados primero ni el gobierno es tan santo ni los funcionarios son tan buenos lo que sí queremos es para lograr la mayor eficiencia para poder amistar los fondos y que sea más rápido y que además se logre la mejor inversión y se opere como una empresa privada y así poder tener una autonomía que maneje una rentabilidad eso suena muy bonito hermoso como suena a Punta Catalina también hermoso pero por un lado lo que me deja así saber es de que los empresarios que son los que quieren esta ley no son los funcionarios o los empresarios que quieren esta ley para que para no tener que vergar con los políticos tradicionales dígase tener que dar cuarto a diputados y senadores para que le aprueben proyectos para que le aprueben deudas para que le aprueben prestas para que le aprueben compras no tener que joder con esa gente y este gobierno quiere congraciarse con los empresarios porque recuerda que aquí hubo una gran ruptura con un tema hasta familiar de grandes grupos económicos y con el gobierno y es una forma de compensar esa ruptura dándole a ellos esta potestad de los fideicomisos públicos que puedan operarlos sin estar maniatados a la política burocrática tradicional pero por otro lado lo que me da saber es que los políticos de oposición no quieren que le quiten ese bolsillo no quieren que le quiten el rango de poder discrecional que tienen sobre los empresarios de que tengan que hacerle yuca a la oficina mira ve este proyecto bueno vamos a ver búscate 20 millones de pesos porque eso es lo que uno quiere que se le quite eso porque si fuera el poder y los empresarios lo estarían defendiendo coño con uñas y dientes con uñas y dientes estarían defendiendo ese proyecto para congraciarse que los empresarios de ellos con los empresarios socios oye pero como no son los socios de ellos ah no espérate se aprueban eso entonces yo voy a perder poder porque ya no hay que ir al senado aprobarme una deuda o aprobarme un préstamo para una empresa pública con un fideicomiso público ah no ya pueden hacerlo ellos ah pues no me van a quitar poder ese es el miedo de ellos o sea que no lo hacen tampoco con una buena causa de que queremos transparencia lo que queremos es intuosionalidad eso es un atentado contra la no mentira del diablo es un atentado contra tu bolsillo eso es quitándote todo tu poder de cobrar peaje y cobrar votos y cobrar lobby es quitándotelo de ahí tú vas a perder cuarto vas a perder donaciones vas a poder apoyar campaña porque ahora eres tú que vas a tener que ir donde el empresario y decirle mira apóyame con esto con la campaña ahora eres el diputado que vas a tener que ir para allá en vez de el empresario ir para acá o sea que no lo hacen por una buena causa de que por por ser más de 13 que el cuta al revés lo hacen por intereses muy muy definidos y pues usted ve que ha llevado esta discusión a la más alta de las escalas eh pues tan de lado y lado espérate wey y yo entiendo que el gobierno debe congresarse con los empresarios más en un año preelectoral donde tiene que buscar mucho apoyo para la reelección pero hay que tener mucho cuidado porque también los rangos de discrecionalidad que se le dan a esa ley hoy puede ser beneficioso para ello pero mañana puede que no entonces hay que hay que y aplaudo la decisión de las cámaras de suspender el debate hasta enero para poder lograr mayor consenso porque es un tema muy delicado y si bien es cierto que los fideicomisos han demostrado que son eficientes en el sentido de que se manejan de manera muy correcta y que han generado una un retorno de inversión más rápido que quizás obra del estado normal no es menos cierto que somos un país corrupto y hay que por lo menos dejar ciertos controles efectivos para que por más que quieran son fondos públicos aunque se administren que hay inversión privada pero son fondos públicos no se vayan a parar a compañías panameñas o suizas o grandes inversiones de estos multimillonarios que al fin y al cabo hacen su negocio roban al estado y no pasa nada y no 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 son ellos solos porque el empresario no es malo con sus socios en el gobierno por eso se llama funcio empresarios o en pre en prefuncionarios o aquí sabemos como el cojo se conoce el centavo aquí en este país ¿no es verdad? entonces ¿qué pasa? yo entiendo que para mayor transparencia si es lo que se busca de verdad vamos a organizar un debate sobre esto y yo propongo esta misma plataforma que venga Juan Ariel Jiménez y de su vista de parecer y venga Simon Freud y aquí lo discutimos yo le voy a hacer preguntas a los dos ven acá entonces por esto y esto y tú explícame esto y así la gente va sabiendo porque Juan Ariel no habló así cuando se hizo R.D. Vial y otro fideicomiso que se le dio la misma potestad de manejar controles regulatorios que hasta el test tuvo que pronunciarse entonces se ve como que ambivalente de que ese estaba bueno pero eso es malo ¿me entienden? por eso es bueno pero también Simon no apoyó el R.D. Vial en su momento tampoco y cuestionó lo mismo que está con el R.D. Vial lo cuestionó también entonces ahora sí lo defiende qué bueno para que contratemos esas posiciones y vamos aquí a debatirlas este señor está abierto para ustedes voy a hacer las gestiones para que vengan si no quieren venir juntos ven un día uno y después viene el otro pero la gente tiene el derecho a saber cuál es el objeto del debate o qué es lo que está pasando con esa ley que le va a afectar para bien o para mal le va a afectar al pueblo dominicano por eso es su fondo y reitero en un país normal civilizado esto sería una discusión estéril porque aquí la justicia tal que se robó un peso lo va a pagar va a ser condenado y eso se respeta en todos los países del mundo existe esa figura pero en un país como este hay que tener cuidado hay que tener cuidado hermano porque aquí hasta el agua en los doros se la llevan si no lo dejan y darle esa decrecionalidad podría ser muy peligroso y no solamente por el tema de quitarle poder a la burocracia institucional que para que sepan muchos diputados y legisladores del mismo PRM están molestos están celosos con eso porque van a perder poder pero les podría terminar afectando al mismo gobierno si los empresarios se deciden virárseles y utilizar muchos de esos fondos para apoyar a otros o sea que hay que ver cómo se va a manejar y no un tema que privatizar que también en esa palabra le gusta hacer están privatizando no el fin de comienzo es público el fin de comienzo se sabe que son un fondo público y es un bien público pero el modelo de gerencia es privado y eso es importante porque es más rentable eso es normal lo que queremos que sea claro y transparente porque cuando se quiere se puede y se ha hecho bien entonces ahora tratar de pagar esta ley así puede ser un clavo que puede ser utilizado en contra de ustedes así que yo entiendo que deben abrir esa posición al público explicarlo lo mejor posible si uno que que se cree que estudió otra cosa todavía le cuesta entender varias cosas imagínese para el que no sabe lo que se está hablando o sea que que bueno que se suspendió la aprobación el conocimiento la ley hasta que pueda lograr mayor consenso pero antes de eso vamos a sentarnos a explicarlo vamos a hablarlo vamos a debatirlo y no puede ser que para lo que tú fuiste malo ayer hoy es bueno y para lo que tú fuiste malo ayer hoy es malo puede ser la la maldita hipocresía de la política dominicana cuando aquí tenemos un plan de nación de decir ok mira vamos a apoyar muerto pero si vamos a ponerse en control que en caso de ese y supera tanto presupuesto o para tanto que si hay que pedir aprobación congresual bueno para esto no la contratación si debe ser por función pública de este tipo de ejecutivos o empleados bueno esto no pero vamos a debatirlo y que la gente lo conozca porque lo que se está viendo es que una lucha de empresarios ¿eh? y una lucha de poder para mantener dinero de opositores cambie fuera le dimos duro el Gracias por ver el video.